Yo no sé qué es lo que buscas, que en mí no has encontrado Yo no sé qué es lo que buscas, que en mí no has encontrado Te di mi amor, te di mi nombre y mi ternura, sin embargo nuestro hogar ha fracasado Te di mi amor, te di mi nombre y mi ternura, sin embargo nuestro hogar ha fracasado Será tal vez que desde el cielo mi Señor como castigo me ha mandado Este es suplicio de vivir, vivir siempre a tu lado Será tal vez que desde el cielo mi Señor como castigo me ha mandado Este es suplicio de vivir, vivir siempre a tu lado De mi parte este amor ya lo doy por terminado Te puedes ir cuando tú quieras sin mirarte en el pasado Fuiste buena pero el tiempo te ha cambiado Para sufrir así mejor vivamos separados Fuiste buena pero el tiempo te ha cambiado Para sufrir así mejor vivamos separados ¡Gracias! 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 De mi parte este amor ya lo doy por terminado Te puedes ir cuando tú quieras sin mirarte en el pasado Fuiste buena pero el tiempo te ha cambiado Para sufrir así mejor vivamos separados Fuiste buena pero el tiempo te ha cambiado Para sufrir así mejor vivamos separados